¿Pero por qué se los van a entregar a las mamás? Son de los niños, señora. Usted está incurriendo en algo administrativo. Quiero que eso entienda usted. Usted está procediendo de una manera incorrecta, señora. Está discriminando. En buen plan, señora. Usted está discriminando. Está haciendo las cosas mal, señora. Bueno, lo voy a dar arriba. ¿A quiénes son los niños que le di lo que se...? Por eso, señora. Pero es que eso nos toca a nosotros, los maestros, repartírselos. Entiéndalo, esto es por parte. Yo hablé con el supervisor también, señora. ¿Para qué le voy a marcar? No, yo no tengo por qué marcarle. Tengo entendido que viene mañana. Mañana viene, mañana lo tratamos aquí. No, señora. ¿Pero por qué...? No, 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 niños. No entreguen ningún libro. No tiene usted por qué retirarles los libros, señora. No, 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 niños. No tiene por qué regresar sus libros. Arlet, se le déjalo. Melanie. ¿Me puedes mandar, tía Arleto, por favor? Melanie. Ahí deja tus libros, hija. Guárdalo. Son tuyos. Es que los vinieron a entregar, pero no quisieron entregarles a todos. ¿Los niños muertos? ¿No los mandamos aquí? No, no los mandamos. Señora, usted está haciendo mal, señora. Señora, no levante la voz. Por favor, no levante la voz. No le levante la voz. No le levante la voz a los niños, por favor. No, hija. A ti, tú. Sí, pero no se los quites, señora. ¿Cuántos mujeres? A ella le dejo, ¿no? Sí. ¿Pero por qué se los quiere quitar, señora? Déjeselos, ya los tenía en la mochila. Tengo otro mal de libre. A ella. A ella. Entonces ahora no están dándolos así, le están dando a quien quiere. A quien a ellos se les atoja, así es. No, señora. No se les está dando. No tiene nada que ver, señora, con la cuenta de recuperación. No tiene que ver absolutamente nada. Señora, está usted interrumpiendo mi clase, por favor. Señora, este es un trabajo escolar, señora. Por favor, retírese de mi salón. Doña Carmen, por favor, retírese de mi salón. Usted no tiene por qué. Gracias. Gracias.